Cada quien tiene su defecto. Nadie es perfecto, dicen las personas. Y nosotros los seres humanos nos acostumbramos a ver el defecto en otros y no en nosotros. Y a veces me pongo a preguntar, ¿cuáles son los míos? ¿Qué defectos ven los demás en mí? Porque soy una persona que me gusta autocorregirme y autoevaluarme y todas esas cosas. Y decidí preguntarle a una persona que trabaja conmigo, así que me ve todos los días en mi buen humor, en mi mal humor, ¿cuál es mi defecto? Por petición de la persona no voy a poder mostrar su cara y tal vez cambie su nombre, no sé, pero no nombre, sino que la voz para que no sea reconocible. Así que vean conmigo y descubramos cuáles son mis defectos. Y usted, si me conoce, por favor, déjalo en un comentario porque quisiera ser alguien mejor. Llegó a hacer una pregunta, pregunta seria. Pregunta seria. Ah, pero me estás grabando. Pero es para mí nadie. No es para mí. ¿Qué quieres? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Tus defectos? Yo no te veo defectos. No. No, pues estoy hablando en serio. Hablé, no tengas miedo. Pues no te veo ningún defecto. ¿En serio? De neta, te lo digo como amiga. No te veo ningún defecto. Mira, durante lo que te he conocido yo te veo bien, como hombre de bien. Ok, son defectos de carácter. Pues tienes un buen carácter. Ok, de higiene. Igual, yo nunca te he visto mugroso. Como podéis ver, no quiso decir nada la señorita. Sigo todavía con la pregunta en mi mente. ¿Cuáles son mis defectos? Muchas veces no vemos nuestras propias bajas en nuestros ojos. Gracias y que Dios los bendiga.